hola cómo están buenos días tardes noches déjenme nada más copiar algo aquí para llevar el orden y este vídeo yo creo que es de los vídeos que más me han pedido en el inicio del año aunque que es el tema de el software libre pero no me lo pidieron como tal como lo voy a mencionar en este momento pero creo que les va a servir por eso mismo este voy a comentarlo y espero que les sea de interés cómo lo voy a tratar este tema el título que le pondría o la forma en que vamos a hablar sobre él es el software libre no es software gratuito ok y aquí viene el tema más interesante por qué tenemos esta confusión por qué pasan estas cosas y aquí tengo algunos puntos porque los voy a leer literal necesito leerlos así tal cual para que más o menos se den cuenta de algunas cosas que necesito que entiendan o que leamos juntos para no cometer el error que se comete normalmente entonces como te digo vamos a hablar sobre el software libre ok lo primero el software libre no es gratuito así como es el título que espero ponerle y no se me olvide cuando esté ya editando el vídeo este pasa mucho en la cuestión de los eventos de las escuelas de las pláticas cuando pues a lo mejor el usuario no tiene mucha experiencia de hecho normalmente por ejemplo nosotros cuando alguna vez nos lo explicaron a la universidad se tomaron un poco la decencia de explicarnos lo a varios estudiantes que damos pero en realidad no entendimos ni puta madre porque a lo mejor nos faltó que nos explicaran la línea para no confundir esa cosa ¿vale? ¿qué cosa? el software libre a nosotros en algunos casos nos hablaron de la licencia nos dieron una distribución Linux y de puta madre ya no teníamos Windows ¿no? ya estábamos fuera del sistema ya nos sentíamos putos hackers ¿no? pero no entendíamos ni siquiera toda la responsabilidad que conllevaba eso y también los beneficios y las desventajas que también llevaba eso ¿ok? entonces empezamos por el tema normalmente hay un error ¿ok? el error cuando se habla de software libre es el error de la palabra licencia ¿ok? ese es el detalle o sea no se habla sobre la licencia te hablan licencia GNU software libre y copyright pero no te explican cómo pasa el tema de la licencia ¿vale? hay que entender que cuando se hace algo en el mundo en general normalmente si tú quieres hacer algo que valga la pena porque si vas a hacer algo para que tú usarlo y nada más estar jugando tú pues está bien ¿no? pero si vas a usar algo y que quieres tu intención es distribuirlo y que otras gentes accedan a él y todo eso lo importante es manejar una licencia ¿ok? ¿y por qué diablos queremos una licencia? ¿por qué? ¿por qué le voy a querer poner licencia a algo que yo estoy haciendo? o algo que maneja alguien porque ahí es donde se va a especificar tres cosas ¿cómo puede ser distribuido? ¿cómo puede ser modificado? ¿y cómo puede ser utilizado? por eso estamos manejando las licencias ¿ok? alguna vez me han hecho la solicitud de que hable sobre las licencias en otro video hablaré sobre las licencias primero tenemos que entender creo yo la cuestión está de software libre les digo pasando por el por entender que hay una relación con el tema de licencias pero la licencia es lo más importante en este aspecto nos va a hablar de cómo lo distribuimos cómo lo modificamos y cómo lo podemos utilizar ¿ok? entonces lo que sucede es que en el software libre vamos a tener esas reglas dadas por la licencia que está utilizando el software al que nos estamos refiriendo yo no sé si es una aplicación no sé si es un sistema operativo un programa de diseño no lo sé ¿ok? entonces a eso nos referimos y hay algo muy importante ¿dónde vamos a obtener esa información de las licencias? ¿o dónde vamos a poder hablar de qué se hace? bueno hay una web que es la de gnu.org es una web que deberían tener referencia todos los programadores de software en el mundo para entender algunas cosas y obtener información y habla sobre la esencia y lo voy a leer literal porque les digo tengo que compartir y ser responsable siempre con lo que vayamos diciendo es hay cuatro libertades esenciales que se manejan en la cuestión de software ¿ok? y las comparto aquí que son las que tengo bueno dice un programa es software libre si los usuarios tienen cuatro libertades esenciales ojo si no las tienes tu programa no es software libre carajo ¿vale? es software libre cuando se comparten estas cuatro por eso no nada más es ir y ponerle una licencia mucha gente a mí me ha tocado gente que me comparte cosas y me dice y veo que ponen su licencia y de puta madre estudiantes también me ha tocado estudiantes míos y ponen su licencia porque es que vieron que en github todo el mundo la pone y la mata vean todos los proyectos de github y todos tienen la misma licencia pero en realidad no se respetan muchos casos o sea ojo con esa parte aquí están son cuatro libertades esenciales primero la libertad de ejecutar el programa como se desea con cualquier propósito esa se le conoce como libertad cero vamos por libertad uno la libertad uno dice la libertad de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para que haga lo que usted quiera el acceso al código fuente es una condición necesaria para ello nos jodimos la libertad de estudiar cómo funciona el programa o sea puedes abrir y ver nos lo está diciendo en esa parte ok y en este caso modificarlo para que haga lo que yo quiera y otra parte también es el acceso al código fuente ojo esa es la libertad uno llevamos dos vamos por la libertad dos la libertad dos dice la libertad de restribuir copias para ayudar a su prójimo si suena bastante bíblico esto pero así así lo redactaron y está pues bien redactado a libertad de redistribuir copias o sea yo debo tener la capacidad de que lo que hice lo que modifique eso lo puedo compartir vale y la libertad tres que sería la cuarta libertad tres la libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros ojo modificadas ya ya se les pasó la mano ya les metiste mano a terceros y esto le permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones o sea alguien puede aprovecharse de lo que ya hizo alguien más el acceso al código fuente es una condición necesaria para ello aquí unimos la libertad dos y la libertad tres en otras palabras tú agarraste el software de alguien lo modificaste lo distribuís lo distribuyas y alguien viene también lo puede agarrar también lo puede modificar también y lo puede distribuir también o sea si tú ya lo usaste te jodiste tienes que dejarlo de esa forma vale esa es la regla es decir ya lo hiciste ya lo usaste no es decir ah ya lo modifiqué ahora es mío ya se jodieron todos no lo puedo compartir no si ya lo hiciste o alguien más puede hacer eso mismo modificarlo y otra vez volverlo a compartir esas son las cuatro libertades esenciales del software libre en donde dice que es gratis en ninguna parte vale eso es algo muy 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 importante y el problema viene normalmente para nosotros para la gente que hablamos español porque se confunde la palabra free free normalmente aquí lo entendemos como gratis ok en Latinoamérica o sea en español cuando nos enseñan free nos dice el maestro de inglés free es gratis pero también free debemos recordar que es libre vale o sea también es libre o sea no dice liberen a fulano de tal free vale no es gratis fulano de tal entonces de ahí viene el detalle lo más importante entonces es que entender que el software libre como decíamos no es gratis es libre ok y ese viene por la confusión al español normalmente de ese tema en inglés lo tienen un poco más claro también hay confusión yo lo he visto pues o se puede ver en algunas partes desde cómo contestan o cómo se manejan y más cuando no están muy relacionados con el tema pero el detalle es que no tienen esa confusión tan grave a lo mejor como la tenemos nosotros en español ok entonces estamos dando esas cuatro libertades y en ese momento cuando tú das esas cuatro libertades es que tu software entonces sí se considera o puede ser un software libre de dónde saqué las cuatro libertades del sitio de gnu.org vale entonces eso es lo que lo que abarca ser software libre ok respetar esas esas cuatro libertades y así es como se tiene que manejar ok luego viene el tema cuando hablamos de empresas muchas empresas creen que con el software libre se van a ahorrar muchísima plata en general sí vale así pasa sí lo van a hacer pero no por las razones que a lo mejor se creen vale no por lo que estás pensando en que te vas a ahorrar las licencias por ejemplo sino más el cómo se está usando ok vamos a poner por cualquier caso yo estoy manejando un software office por ejemplo y yo me voy a utilizar open office vale otro software en ese momento ya no voy a pagar sí me estoy ahorrando o sea en teoría sí me estoy ahorrando pero si revisan ustedes bien por ahí su web van a ver que al final ellos tienen que hacer plata hay muchas empresas hoy en día que hacen dinero pues con con el software libre con el open source y muy muy grandes y muy famosas google es una de ellas hace dinero con el open source hace dinero ibm también a lo mejor yo creo que la más famosa de las más famosas del software libre sería red hat una de las distribuciones de linux hace plata pues sus también hace canonical por ejemplo famoso Ubuntu hace plata también con eso entonces si se puede hacer dinero con el software libre entonces ahí está la pregunta entonces ¿de dónde sale? sale de muchos lados ok hay capacitaciones hay adaptaciones hay cosas que se tienen que hacer vale pero el software libre no equivale a no tener a no tener dinero o sea la gente normalmente va y recurre porque dice es que yo no tengo dineros soy pobre pero si voy al cine en estos software libre entonces no has entendido el software libre de paso puede ser que te ahorres la licencia la plata por esa está bien pero no es el software libre no es para pobres pues para que se entienda el software libre tampoco es para que tú te ahorres dinero el software libre es para darte libertad sobre el software ok sobre que tú lo puedas usar tú lo puedas modificar las cuatro libertades que hemos estado mencionando eso sería lo importante vale y la confusión viene por la ambigüedad de la palabra free en inglés eso es la verdad es de ahí viene la confusión por eso por eso esto es algo muy importante por eso existe el free open source software que se reduce a f o s s la primera letra de cada palabra o también existe el free libre open source open source software ok vale que sucede existe el f o s s o el f l o s s por eso cuando uno escribe artículos o uno habla de esto debería de hacer referencia exactamente a lo que estoy diciendo no solamente decir a este software libre confunde confunde y ahí otra vez estamos siendo parte de la confusión deberíamos de poner el free open source software aunque nos dé más hueva y esté más difícil poner f o s s y cuando hables del free libre open source por eso hacemos referencia al libre para que se entienda claro porque es hecho libre tal cual no crean que es broma libre en español pues es lo que se usa es free libre open source software f l o s s aunque nos dé más flojera lo deberíamos de poner así para que la gente entienda que estamos haciendo referencia a libre y no a gratis ok es valido esto y de hecho lo pueden ver pero ustedes ahí ya están siendo adoptado cada vez más por eso y lo más importante es hablar sobre les digo entender que el software debe de cumplir las cuatro libertades si no las cumple que son las que la leí entonces no es software libre no lo es y punto vale y otra vez el software libre no significa que sea gratis significa que es libre lo que habíamos dicho para las cosas que mencionamos repito ya para terminar libertad para ejecutar el programa libertad para estudiar y modificar el programa y volverlo a distribuir vale y listo ahí están las cuatro que mencioné distribución es a ver déjenme ver si no se me va alguna porque puedo decir alguna tontería abro de lo de GNU vale distribución no modificado y utilizado ok las tres las tres que tendrían en general reglas generales que son las cuatro libertades que yo ya les compartí vale entonces aguas con eso no se vayan con esa idea de que software libre es gratis este normalmente no te piden de entrada una plata para usarlo normalmente pero tienes que entender que hay otra forma de hecho después por ahí se me ocurre hablar un poco de cómo se puede hacer dinero con el open source yo conozco no muchos pero dos tres personas que hacen dinero con el software libre o sea que viven de eso y si se puede les contaría un poco sobre su experiencia igual y les cuento a ellos a ver si quieren venir y hacemos el programa vale muchísimas gracias nos vemos bye bye recuerden manita arriba si les gustó el tema y sugiéranme por favor temas